Ánimo Cora, hacia arriba Sinaloa Paisano Salieron de Sinaloa con un trailer bien cargado Un sinaloense y un cora con un negocio arreglado Y en el rete en desolorada el trailer quedó atorado Como la ve mi corita le pregunto el sinaloense Si nos pusieron el dedo en este rete nos tuercen Y vivir en una cárcel eso a mi no me convence No se me arrugue mi vale le contesto en la llarita En el negocio en que andamos siempre arriesgamos la vida Aparte traigo los cuernos agárrese uno compita Y un saludo para la gente de Chicago y Linois Muy buenas tardes señores les dijo la federal Abran la caja del trailer la vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo que hierba quieren pasar El Sinaloense al momento sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja para estar bien protegido El general cayó muerto y el corita malherido Ya se nos cae otro viaje de cien por un celular El Sinaloense está muerto y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer a ver si logra pasar